Calle 7 se inició con las competencias en duelo. ¡Calle 7! ¡Vamos! En la primera competencia en duelo de precisión, sugieron algunas confrontaciones entre varios competidores. ¡Campanada! ¡La campana! ¡Y se... Bueno, realmente a mí esta prueba no me gusta mucho. Esta prueba es un poco más suerte. No usa la competencia, no la suerte. La competencia. Calle 7 está conformado por pruebas de fuerza, pruebas de agilidad, pruebas de velocidad, pruebas de concentración. Estoy en contra de esto, Mayra, por favor, no nos hagas perder más tiempo. Estoy harta también de esto, quiero competir. Mayra Jaime sale del estudio tras arrastrar una lesión. Tómalo como te dé la gana. De todas maneras, te voy ganando 200 puntos. Te ganas, pero creo que en este momento solo voy a ver por mí y por nadie más. ¡Calle 7! ¡Ronga! En la segunda competencia, la rivalidad está cada vez más fuerte y competitiva. Hará así acumular puntos y llegar a la clasificación. Él es con él. Quiero ver competir ahora. Ahorita es donde vamos a ver quién puede más. Vamos, suculento. Mira, yo sin un entrenamiento estoy que te veo la cara hace rato. Usted está entrenando acá desde que llegó. Pero están igualito. Y usted sigue en las pistas. Yo cuántas veces no lo he superado. Eres buen imitador, pero mal competidor, papá. No te sirvió de nada. El día de ayer lo desperdiciaste todo. Porque las dos competencias las perdiste todo. Mira, suculento. No te fijes en mí. No te fijes en que si avanzo o no avanzo. Fíjate en ti, fíjate en entrenar y fíjate en los demás competidores. En mí no te estés fijando. Yo entreno. El que no entrena el estilo, lo demostraste ayer. Realmente lo que has tenido es suerte hasta ahorita. Pero ya no te voy a dejar más que tengas suerte. Porque ahorita te voy a pisar los talones y no te voy a dejar subir. Para que sepas. Calle 7. A pocos días de la gran final.